un lindo jueves para todos donde quiera que se encuentren todo tiene su tiempo gracias por estar con nosotros gracias por apartar el tiempo de escuchar nuestros podcast gracias de verdad de todo corazón por darle like y por suscribirse a nuestro canal de youtube les agradezco con todo el corazón recordándoles que todo tiene su tiempo es un tiempo especial desde el comienzo de marzo hasta ahora y continuamos hasta el final de marzo con todo tiene su tiempo gracias y de verdad que el señor es maravilloso jesús dijo les aseguro respondió jesús que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa hermanos hermanas madre padre hijos terrenos recibirás 100 veces más ahora en este tiempo y en la advenidera la vida eterna ese es el tiempo de cosechar todo lo que has sembrado en el reino de dios has sembrado de diferentes maneras y dios conoce y sabe y por sacar ese tiempo y pertenecerle a él él va a recompensarte y devolverte 100 veces más de lo que has tenido hasta ahora yo lo puedo decir y lo puedo declarar dios ha sido fiel y desde el día en que comenzamos a servirle al señor nunca nos ha dejado ni nos ha faltado nada él siempre ha estado conmigo con mi esposo y ahora que soy viuda con más veras el señor tiene cuidado de esta viuda y gracias a dios y a todas las personas que ayudan y que colaboran en el reino de dios que el señor hoy sea devolviéndote el ciento por uno de lo que tú haces en el reino de él que el señor sea devolviéndote la salud la vida la bendición que así como prospera tu alma prospere toda tu casa voy a orar por ti en este día señor gracias por cada vida y cada familia gracias por cada persona que ha sembrado en tu reino gracias por cada persona que ha dado su vida para ti señor tiempo de oración tiempo de guerra señor tiempo de intercesión tiempo donde has servido señor cada vida en la congregación tiempo de cada persona que lleva señor el mensaje tuyo a través de su vida bendigo cada vida y cada corazón señor te pido que hoy se cumpla y reciban 100 veces más ahora este día en esta hora y en este tiempo y más en la edad venidera de la vida eterna junto con tu familia en el nombre de jesús bendecimos todo lo que dios nos ha dado y declaramos la grandeza del rey de reyes y señor de señores amén un lindo día siga disfrutando porque todo tiene su tiempo un abrazo